Este programa es presentado por Itaú Pener Automotores Puerto Caacupemí Muy buenas noches. Esta semana ha sido una semana muy importante por el hecho de que ha salido un plan de contingencia ante la situación económica complicada que se está viviendo en Paraguay por parte del gobierno. Nuestra posición con relación a esto es que creemos que se está apuntando en el camino correcto. Básicamente lo que plantea este plan es el sentido en el cual debemos transitar para poder reducir los impactos de lo que puede ser una potencial desaceleración o una desaceleración y una potencial crisis en un momento dado. Básicamente el gobierno ha podido entender un problema que ha sido complicado de explicar por parte fundamentalmente de los actores económicos más relevantes. desde hace más o menos un año en este momento se empezó a sentir problemas serios que iban afectando a distintos sectores. Comenzó en el sector comercial, se extendió al sector industrial, con posterioridad se agrava el problema con el impacto que tiene el factor climático. Y todo esto en un marco que se empieza a dar una guerra comercial a nivel mundial, se empieza a dar también problemas en la región, el problema más serio y el más acuciante tal vez sea Argentina, pero también se empiezan a notar problemas dentro del Brasil. El gobierno responde a esto y creemos que la respuesta está en el camino correcto y creemos que la respuesta está en el sentido en el que se debería haber respondido. Todavía tenemos algunas dudas. Obviamente ante este tipo de planes tenemos que esperar a ver qué es lo que puede ocurrir. Vamos a ver durante el programa los detalles de esto. Vamos a tratar de discutir los aspectos más relevantes de este plan y ver dónde se tienen que poner los puntos sobre las ideas, cuáles son los temas que se tienen que cuidar, tratando de entender esto en un contexto muy cambiante, muy cambiante para el mundo, pero sobre todo muy cambiante para el Paraguay. Quédense con nosotros. Queremos comenzar hoy el programa haciendo una revisión de qué es lo que ha venido pasando a nivel local. Creemos que cuando miramos los datos, básicamente lo que estamos viendo es un proceso de desaceleración realmente importante. cuando los últimos momentos de crecimiento elevado del orden del 12% se verificaron al cierre de la campaña agrícola del año pasado, lo cual es bastante común, por decirlo así, dada la importancia que tiene el sector agrícola dentro del país. A partir de eso, y sobre todo en el segundo semestre del año, el último mes de crecimiento que registramos es el mes de octubre del año pasado. A partir de ese momento, básicamente hay un magro crecimiento en el mes de noviembre, y con posterioridad, desde diciembre hasta abril, los últimos datos registrados por parte del IMAEP, lo único que estamos viendo son retracciones importantes, una retracción de 5,3% en el indicador principal que tiene hoy el Banco Central. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Paraguay ha estado expuesto a una serie de shocks externos que han sido importantes. Vamos a tratar de recapitular. El primero de todos ha sido una fuerte devaluación de la moneda argentina. Esta fuerte devaluación de la moneda argentina lo que hizo es generar también una devaluación del real. encima en el Brasil estaba la complicación que se generaba por el lado también de las elecciones que tuvo ese país el año pasado. Y lo que vemos es que Paraguay se queda caro. Como Paraguay se queda caro, lo primero que ocurre es, desaparecen argentinos y brasileros que estaban comprando internamente y con posterioridad los propios paraguayos nos vamos a comprar al otro lado de la frontera. Lo que vemos es que esta caída de demanda que ha sido muy importante es una caída que se registró básicamente en varios indicadores. El primero de todos, la gente vio que sus ventas se caían, la gente vio que la mercadería que le seguía llegando, sobre todo en el caso de la mercadería importada, lo que se empezaba a notar era que se estoqueaba y no se podía dar salida a esa mercadería. Esto afectó fundamentalmente al sector comercial y al sector industrial también, a lo cual se le sumó el problema de que dado que Brasil y Argentina estaban más baratos empezamos a ver productos industriales que entraban al Paraguay y competían con los propios productos paraguayos. Vimos esto en una gran cantidad de sectores. En lácteos, en varillas de hierro. Vimos esto en todo lo que es la industria vinculada a la maquila, sobre todo en autopartes, en textiles. Vimos lo mismo que ocurría en sectores alimenticios, como por ejemplo en el sector de pollos, en carne, etcétera, etcétera, etcétera. El impacto fue importante y se tradujo en un problema de empleo. Con posterioridad, iniciamos el año agrícola. Un año agrícola que inició con buenas expectativas. Al cierre del 2008 se esperaba una cosecha relativamente buena, pero viene una sequía en los primeros meses del año 2019 que se traduce básicamente en pérdidas de producción en ciertas zonas importantes. El productor, que ya venía afectado por esta sequía, empieza a notar también un impacto que le venía de afuera, una baja significativa en los precios de los productos que vendía. El productor sojero este año, en general, recibió 60 dólares menos de lo que había recibido el año pasado y encima tuvo menor producción. Un productor que ya venía endeudado, un productor que ya venía con complicaciones. Y el sector agrícola empieza a sumar el problema que ya veíamos en el sector industrial y en el sector comercial. Al sector agrícola, al perder su carga, se le une el sector de transporte. Empezamos a perder fletes, empezamos a generar deudas a nivel comercial vinculado al sector agro y con posterioridad empezamos a ver también que todo el sector de puertos y el sector de transporte fluvial empieza a tener problemas. Y termina la cosecha y con la cosecha termina la sequía y con la sequía empiezan las lluvias. Y esta lluvia empieza a afectar fuertemente, sobre todo, a ciertas zonas del país y no para de llover. Y empieza a llover, sobre todo, en zonas criadoras de ganado. Esas zonas criadoras de ganado que hoy están llenas de agua, que generan un impacto de poca capacidad de mover hacienda y con esa poca capacidad de mover hacienda empezamos a entrar en una etapa seguramente de aparición donde vamos a ver terneros que puedan caer en el agua si el agua no baja. Todo esto, lo que les relaté hasta ahora, no se dio en Paraguay, se dio en Estados Unidos, se dio en Brasil, se dio en Argentina, se dio por efecto del clima. ¿Cómo reaccionar ante esto? El gobierno juega un rol importantísimo en este tipo de tareas. Cuando vemos situaciones como esta, donde tenemos retracciones extremadamente importantes en el crecimiento, es porque la gente está empezando a resentirse. En general, lo que se espera en estos casos son políticas anticíclicas del gobierno. ¿Qué quiere decir una política anticíclica? Cuando las cosas van mal, el privado decide no gastar, trata de ahorrar y trata de guardar el dinero para las vacas flacas que se vienen. Esos son los momentos en los cuales tiene que salir el gobierno a hacer exactamente lo contrario. Tiene que salir a gastar y tiene que salir a gastar de forma eficiente. vamos a ver con nuestros entrevistados de distintos sectores cómo les ha impactado estos choques externos que ha recibido la economía de Paraguay y cómo específicamente ha afectado a cada uno de sus sectores. El sector cerró una campaña de verano con condiciones desfavorables. Fue una buena cosecha y una mala cosecha en Paraguay significa un mal año económico. Se está reflejando ya en las previsiones de crecimiento que están con ajustes a la baja del 4% al 3.2%. oficialmente los otros que hacen estimaciones privadas ya están por el 2% o 1.9%. Hay un escenario de desánimo en la gente y de preocupación porque con la caída de los precios de 20% y la caída de la producción del 23% no puede hacer frente a los compromisos financieros que están teniendo los productores. Por eso nosotros hicimos un planteamiento el martes de la semana pasada al Poder Ejecutivo ayer estuvimos a invitación de una comisión especial en la Cámara de Diputados también haciendo las propuestas en función a la experiencia que ya vivimos en años anteriores de cuáles serían los mecanismos a poner en marcha para amortiguar este impacto y dinamizar de nuevo la actividad en el campo nosotros vemos dos frentes en el corto plazo y cortísimo plazo porque estamos hablando de acá a septiembre la gente tiene que tener condiciones de acceder a financiamiento para volver a sembrar en septiembre el el que ya refinanció en el 2015 por la caída de los precios este año es su año de cuarta cuota algunos tienen cinco otros tienen siete y otros tienen diez cuotas lo que no se va a poder pagar la cuota número cuatro nosotros planteamos que esa cuota sea el final del préstamo se le agregue una cuota más pague el interés y si él tiene cinco esta sea la sexta y pase al 2021 si es siete años pase a la octava y pase al final porque encima la dos cuotas para el año que viene no es solución salvado esa parte entonces si no se le recalifica cambiándole de categoría va a poder acceder a crédito en el sistema financiero formal sin pedir dinero del estado después viene el que perdió capital operativo que se endeudó para este año para sembrar y no recuperó la plata que puso que se necesita nuevo capital operativo para volver a sembrar en septiembre entonces ahí nosotros calculamos unos 250 millones de dólares para financiamiento para la próxima campaña y hay dos segmentos los medianos y grandes que tienen que acceder a través del sistema financiero bancos en especial bancos sector público sector privado y los pequeños se estuvieron financiando en parte con crédito agrícola y la mayor parte por la agilidad con la financiera del sector privado eso fue un proceso que venía bien hasta el 2017 cuando se aprueba la ley de condonación de deuda y ahí hubo una amenaza fuerte se generó temor en el sistema y se fueron retirando de ese segmento y ese segmento fue quedando sin una fuente de financiación ágil por eso nosotros le sugerimos al gobierno poner un fondo especial en crédito agrícola para financiar los cultivos de los pequeños los rubros el rubro que él elija para la próxima campaña porque si no van a tener dificultades de financiamiento y si no se siembra lo que se pretende vamos a tener menor crecimiento el año que viene y vamos a tener un año económico muy ajustado y creemos que si hacemos bien las cosas llegamos a tiempo la gente siembra vamos a empezar a sentir el efecto rebote y un repunte en la economía a nivel del sector bancario lo que se ha visto una menor dinámica en la demanda de crédito en los primeros meses de este año y también se ha visto eso es reflejado digamos en el en el uso de las tarjetas de crédito sobre todo que tiene además otros factores que vienen debilitando digamos como la ley de tarjetas desde hace bastante tiempo ya pero básicamente lo que hemos visto es que varios clientes han tenido que recurrir a liquidar algunos activos ociosos digamos o algunos excedentes en inventarios a través de promociones descuentos y bueno creo que finalmente tenemos esto que ha impactado en todos los sectores de alguna manera la caída en el consumo y por otro lado el efecto climático y la caída de los volúmenes de exportación de granos y carne que hoy nos obliga a mirar un poco todos los sectores con una caída importante en sus flujos de modo que las deudas también tienen que readecuarse digamos el sistema financiero está en ese proceso en este momento esperamos un segundo semestre más dinámico eso va a depender de cómo el sector público encare la velocidad de ejecución de estas obras que se anuncian y de estos estas medidas generalmente el segundo semestre es más dinámico en el sector comercial porque la gente se prepara para las rentas de fin de año etcétera así que esperamos una mayor dinámica y también una mayor tranquilidad en los movimientos cambiarios de nuestros dos grandes vecinos que también puede traer una calma en ese sentido es lo que está pasando hay renuncias a márgenes hay renuncias a volúmenes de negocio y eso requiere un tiempo de adecuación yo creo que la mayoría de las empresas se están adecuando a este nuevo escenario que tenemos bueno la retracción en ventas ha sido importante ha habido disminución de recursos humanos en la mayoría de las empresas pero estamos mirando con optimismo de que hay señales de que se han tomado medidas y que esas medidas pueden revertir el consumo las empresas han reducido sus precios al público reduciendo sus márgenes de rentabilidad con tal de promover el consumo pero necesitamos que estas medidas que el Estado está tomando tomen cuerpo se ejecuten a mayor velocidad y que impacten en el consumo y en la inversión de vuelta bueno principalmente de todos todos sabemos que hay una reducción en las ventas en general en el país más la baja producción y exportación de soja la caída en los precios también de la soja mundialmente así que eso afecta todo en cadena verá el comprador no va a los comercios a comprar los importadores dejan de importar entonces también hay una reducción en el comercio y en el transporte en lo que va del año nosotros vemos una reducción de las importaciones en el transporte de contenedores de alrededor del 12% en las exportaciones si bien hay una reducción en el valor que se despachan las mercaderías en aduana hay una reducción pero en el volumen transportado de contenedores se mantiene igual al mismo periodo del año pasado lo importante de esto es que todos los mercados de frontera también las ciudades de frontera por el tipo de cambio se ven muy afectadas y gran parte de las importaciones que vienen a Paraguay van a las ciudades de frontera para que luego vengan los los países vecinos entonces el tipo de cambio realmente está afectando muchísimo a las importaciones habíamos visto antes del corte que ante estos shocks externos que recibió la economía de Paraguay es importante la reacción del Estado es importante un Estado que salga a gastar cuando las cosas andan mal que salga a resolver ciertos problemas que son importantes y acá hay un tema que se vuelve clave históricamente si nosotros miramos lo que ocurrió en los últimos 10 o 15 años vamos a ver que Paraguay en su economía cuando tenía malos años rebotaba como que naturalmente esto era básicamente una acción que se daba fundamentalmente en el sector agrícola o tal vez extendiendo un poco más en el sector agropecuario es que venía un mal año el Paraguay tenía una seca normalmente esto ocurrió en el año 2009 ocurrió en el año 2012 también y lo que pasaba al año siguiente era que ese sector agrícola recuperaba la capacidad instalada que había perdido el año anterior por efecto de la sequía entonces un productor que había hecho 1500 kilos en el año 2009 pasaba a ser 3000 kilos en el mismo campo al año siguiente la economía como que se recuperaba naturalmente la situación es diferente hoy cuando en el año 2014 caen los precios de las materias primas Paraguay básicamente no tuvo ningún impacto de sequía hasta esta cosecha del año 2019 esta es la primera cosecha desde el año 2012 donde empezamos a ver que tenemos pérdidas serias en nuestra producción hemos perdido 2 millones y medio de toneladas de soja entonces ¿qué es lo que ocurre? esta gente en el año 2015 refinancia sus deudas a un plazo de más o menos 5 años vencimiento de la última de la última cuota de esa deuda en el año 2020 y este año a ese mismo productor agrícola le ocurren dos eventos primero pierde producción y el segundo evento es le cae el precio con lo cual no le alcanza para cubrir esta cuota del año 2019 si no recibiese ninguna refinanciación este productor agrícola lo que debería hacer es empezar a perder activos ¿cuáles son esos activos? sus ahorros en cooperativas sus activos son seguramente el campo que tienen o la maquinaria que tienen hoy hay muchos vendedores de campo y muchos vendedores de maquinaria pero prácticamente no existen compradores en el sector ganadero pasa algo similar dado que posiblemente la aparición sea mucho menor o perdón la marcación sea mucho menor que en años anteriores la mercadería la cual va a disponer el ganadero es menor y los precios están más bajos porque hay mucha concentración dentro del mercado de frigoríficos seguramente lo que vamos a ver es que ese productor ganadero si no se le refinancia va a tener que salir a vender su vaca si vende su vaca no va a poder producir un ternero el año que viene o el año siguiente porque esa vaca se va a convertir en carne al comerciante le ha pasado algo similar el comerciante lo que ha hecho es importar mercadería y esa mercadería que ha importado básicamente hoy la ve en su galpón y está lleno el galpón de una mercadería que no sale había quitado un crédito de corto plazo seguramente para enfrentar eso de capital operativo y hoy ese crédito lo tiene que pagar y no tiene con qué hacerlo si no se le refinancia seguramente va a tener que salir a rematar esa mercadería y va a tener que o va a tener que en el peor de los casos cerrar entre tanto tiene que despedir gente el sector industrial se encontró con producción que también se quedó almacenada en los depósitos mientras veía que entraban productos de otra de otra índole que se vendían más baratos en el mercado en otras palabras en el sector industrial en el comercial en el ganadero en el agrícola si no se refinancian las deudas no va a rebotar la economía porque el agricultor no va a tener dinero y al no tener dinero va a sembrar menos hectáreas el ganadero va a tener menos vacas y va a producir menos terneros el comerciante va a tener que salir a rematar mercadería y va a tener que achicarse porque la cantidad de plata con la que se va a terminar juntando va a ser menor el industrial posiblemente va a tener que achicar mucho su producción lo que está en riesgo hoy es diferente a lo que estaba en riesgo en otras oportunidades es básicamente el futuro el crecimiento potencial del país vamos a ver ante estos ojos qué es lo que se plantea a nivel de sector público básicamente se habla de una inyección de 1544 millones de los cuales se habla de tres programas un programa de aceleración de inversiones de 1175 millones un programa de ayuda y protección social de 115 millones y un programa de apoyo a la producción y el comercio de 254 millones se dice que se van a generar 50 mil empleos que van a beneficiar a unas 157 mil familias en general cuando hablamos de inversiones lo que estamos hablando es básicamente de un presupuesto o de datos de valores que ya están presupuestados y que se van a ejecutar a lo largo de varios años no de un solo año vamos a ver en la siguiente lámina qué implica el programa de ayuda y protección social y básicamente se están especificando una serie de aspectos el bono campesino un programa de ayuda para compra de viviendas un bono alimentario la transferencia adicional para Tecopora y la renovación de créditos y una distribución de leche fortificada creo que este es un punto que es central ¿por qué es central? porque hay que tener cuidado cuando se distribuye plata del Estado voy a poner un ejemplo este programa de leche fortificada un programa que tiene seguramente sus complejidades imagínense se habla de distribuir leche fortificada a 147 mil niños y mujeres embarazadas la primera pregunta es ¿dónde están las mujeres embarazadas? es difícil ubicarlas es difícil encontrarlas y es difícil la logística de ir a llevarles la leche no queremos encontrarnos seguramente dentro de dos meses o tres meses que en una despensa en cualquier parte del país nos encontramos que se está vendiendo esta leche fortificada que tenía que llegar a esos chicos o a esas madres otro ejemplo el caso de las transferencias adicionales para Tecopora Tecopora es una base de datos muy bien pulida ya a esta altura del campeonato después de casi 12 años donde se está trabajando con esta base de datos y agregarle un mes más de Tecopora en realidad va a ayudar a estos grupos que ya sabemos que es gente que está con problemas que ya sabemos que es gente de menores recursos este tipo de programas tiene casi la garantía de que el dinero va a llegar mientras que el otro programa tiene una gran duda donde el dinero va a llegar creo que hay que ser muy cuidadosos y hay que seguramente comparar los dos casos y ver donde se puede ser eficiente y donde seguramente no va a ser eficiente por ejemplo cuando hablamos del caso de inundados tenemos que tener cuidado porque ante la necesidad hasta el no inundado se vuelve inundado entonces esto genera una complicación y genera espacios para una corrupción que ya la hemos visto en años anteriores y por tanto hay que tener más de dos ojos mirando este problema en la siguiente lámina vemos tal vez la parte más importante de todo esto que es la parte del apoyo a la producción y al comercio acá es donde hablamos de la refinanciación hablamos posiblemente de un seguro agrícola hablamos de reducciones en aranceles y de apoyo también al comercio fronterizo como les decía anteriormente las empresas son empresas que están con problemas de que si no pueden cumplir con sus obligaciones van a tener que salir a vender activos como hay pocos compradores de estos activos potenciales lo que va a ocurrir posiblemente es que se tenga que vender a precios mucho más bajos en algunos casos esos activos son recuperables como es en el caso de la tierra pero posiblemente en otros casos hayan productores que tengan que vender ahorros de muchos años hayan empresarios que tengan que vender seguramente empresas que con mucha con mucho esfuerzo han creado a lo largo de un tiempo relativamente largo para esto hay que ser hay que ser vivo por decirlo de manera muy sencilla si el banco no tiene incentivos para realizar lo que se está planteando que es el refinanciamiento de deudas no se va a hacer este refinanciamiento si nos resolvemos el problema del deudor el deudor tampoco va a tener incentivos para hacer el refinanciamiento y voy a ir a cosas muy específicas el banco necesita fondeo en primer lugar necesita que le den es decir los recursos necesarios y existe también lo que se llama la posibilidad de levantar previsiones cuando un deudor cualquiera deja de pagar su deuda al banco se le empieza a castigar y se le empieza a castigar con lo que se llaman previsiones que es una cuenta que en el estado de resultados del banco es una cuenta de pérdidas si nosotros hacemos una refinanciación y no cambia la categoría del cliente posiblemente no se van a poder levantar esas pérdidas que generaron esas previsiones a la par si es que no cambiamos la categoría del cliente este cliente va a tener el problema serio de que va a dejar de ser sujeto de crédito entonces supongamos el caso de un agricultor que tiene una deuda de mil por poner un número cualquiera y esa deuda de mil se cayó está en categoría tres dentro del sistema financiero con lo cual decimos que esa cuenta no está generando lo que se llama un devengamiento de intereses por tanto el banco no gana nada y tiene una previsión del orden del 20% es decir tiene una previsión de 200 que el banco pasó a su cuenta de pérdidas ¿qué es lo que pasa? si no le levantamos esos 200 al banco el banco no va a tener ningún interés posiblemente en refinanciar y si es que no le cambiamos la categoría tres ese sujeto esa persona no es sujeto de crédito por tanto cuando llegue la campaña en septiembre o en octubre de este año lo que vamos a ver es que este productor va a tener un problema serio el problema va a ser que no va a poder conseguir plata para comprar los insumos para poder sembrar y va a dejar de sembrar esto puede significar una reducción del área sembrada de 200 300 400 500 mil hectáreas y por tanto la producción agrícola que había caído no va a volver a subir a los valores que necesitamos para que la economía crezca y este es solamente un ejemplo en un sector la parte central de la política fiscal que se ha planteado el gobierno ha sido lo que se llama la parte de aceleración de inversión y vemos que implica la ampliación y duplicación de rutas y la construcción de rutas nuevas una política energética para el desarrollo sobre todo de tendidos eléctricos el desarrollo educativo y la construcción de aulas y escuelas viviendas sociales desarrollos locales e inversión en salud en hospitales en general esto es fundamentalmente inversión en gasto de capital y en infraestructura en el gasto de gobierno cuando va creciendo el gasto de gobierno se genera un impacto en el crecimiento cuando yo invierto en obras públicas lo que genero es mayor cantidad de empleo ese empleado que cobra en una hora pública lo que hace es se va a la despensa la despensa vende más pide más mercadería y empieza a circular el dinero dentro de la economía cuando hablamos de este número estamos hablando de 1.175 millones de dólares y en realidad acá no hay nada nuevo y en realidad tampoco esto se va a ejecutar todo en un año sino son es el conjunto de todos los de todos los procesos de inversión pública que se van a transformar durante varios años en gasto público nosotros tenemos dos ventajas con esto la primera ventaja es que cuando gastamos en esto la infraestructura en Paraguay es extremadamente necesaria aunque las cosas vayan bien por tanto es un gasto que no hay necesidad de retraerlo lo segundo es que si necesitamos retraerlo también se puede hacer fácilmente cosa que no se puede hacer por ejemplo si el gasto público se hace en incrementos de salarios a los funcionarios públicos porque desde el momento que hicimos el gasto en salarios de funcionarios públicos le generamos un básicamente una conquista laboral a ese funcionario que no la podemos no la podemos retraer acá la palabra clave es aceleración esta es la palabra que creo que tenemos en la que nos tenemos que concentrar lo que es importante es que se aprueben los procesos licitatorios es que el dinero circule es que se dejen de hacer protestas a ciertos niveles porque con 1.175 millones hay trabajo para muchos creemos que acá el delicado balance se encuentra entre que tenemos la necesidad de que se gaste y que tenemos que gastar bien el problema de muchas veces que te encontrás es que al haber funcionarios corruptos y funcionarios honestos los funcionarios corruptos básicamente ante el ataque y ante la publicación por ejemplo de hechos de corrupción el corrupto busca la vuelta y sigue y el honesto lo que hace es tira todo y no hace nada entonces profundizamos muchas veces el problema hay que buscar el delicado equilibrio como decía antes de que tengamos que gastar y gastar bien creo que esto es lo más importante y el desafío que tenemos vamos a un corte y después del corte vamos a ver lo que está vinculado a la política financiera y la política monetaria fundamentalmente que es el otro aspecto del plan que básicamente lo está lanzando en conjunto el Banco Central del Paraguay vamos a ver hasta ahora hemos comentado básicamente lo que salió lo que salió por el lado del ejecutivo en términos de un plan contra la desaceleración que básicamente abarcaba los tres aspectos que considerábamos es la aceleración la aceleración de inversiones públicas el gasto social y por otro lado una reestructuración de deuda en esta parte de reestructuración de deuda de repente juega un rol mucho más importante el Banco Central de lo que juega un rol el Ministerio de Hacienda el Banco Central sacó fundamentalmente dos resoluciones una primera resolución que disminuye el monto del encaje legal el encaje legal es la cantidad de dinero que ante un depósito que se realiza en un banco comercial debe quedar guardada en la cuenta de ese banco comercial en el Banco Central voy a poner un ejemplo viene una persona y deposita 100 mil dólares si el encaje legal es de 24% ese banco puede usar solamente 76 mil dólares los 24 mil dólares de ese 24% se tienen que quedar depositados en la cuenta de ese banco comercial en el Banco Central si el encaje legal disminuye eso significa que el banco puede utilizar ese dinero el banco comercial puede utilizar ese dinero y tiene más dinero disponible para prestar en general vamos a ver la resolución que saca el Banco Central en términos de encaje legal en dólares es fundamentalmente la siguiente resolución dice vamos a bajar el encaje legal de 24 a 22 ese 2% que más o menos para que tengamos una idea cada 1% representa alrededor de 50 millones de dólares ese 1% lo van a poder usar los bancos para las tareas de refinanciación hicimos un cálculo de más o menos cuál sería la situación básicamente en el sistema financiero estos son los depósitos en millones de dólares en cuenta corriente a la vista a plazo fijo y en CDAs pero lo que dice la resolución de encaje legal depende de si es menos de un año o más de un año en realidad lo que no tenemos es una distinción en la en la estadística del Banco Central de cuánto de estos CDAs que tenemos son CDAs que están a corto plazo o a largo plazo si miramos el cuadro de la derecha hicimos entonces tres escenarios el primer escenario donde el supuesto dice que 20% hay hasta un año el segundo escenario dice que 40% hay hasta un año y el supuesto tres que está a la mitad a menos de un año y la otra mitad a más de un año en este caso tenemos que el total a plazos en el primer supuesto va a estar en 644 millones más o menos en el doble en el segundo en el segundo caso y va a ser de 1610 millones por tanto este encaje especial que dice en la penúltima línea a plazos va a ser de 12,9% y de 74% en su participación de lo que es a la vista y va a implicar una liberación de encaje total de 88 millones en el primer caso de 100 millones y de 107 millones en el segundo caso estamos hablando y redondeemos utilicemos el valor de lo que acá marcamos como supuesto 2 como el valor promedio estamos liberando más o menos 100 millones de dólares por esta vía el banco central deja de perder de perder reservas que es lo que estaba haciendo hasta hoy hasta hoy lo que estaba haciendo era sacar reservas y vender los dólares y al vender los dólares retiraba guaraníes del mercado esto para evitar que suba el tipo de cambio básicamente con esta medida estamos sacando 100 millones de dólares a la calle que no tiene ningún tipo de costo para el banco central porque es básicamente una liberación de encaje además ese dinero puede servir como base del fondeo para los bancos comerciales para que los bancos comerciales empiecen a refinanciar al sector agrícola al sector ganadero al sector comercial al sector industrial en general creemos que esta es una medida que es interesante en ese sentido una segunda medida que toma el banco central es básicamente la extensión de los plazos para previsiones generadas por bienes en dación en pago que son los bienes en dación en pago muchas veces escuché por ahí y creo que ustedes también habrán escuchado el hecho de que dice el banco se quiere quedar con mi casa yo creo que no hay aseveración más absurda y falsa que esa que que acabo de decir porque el negocio del banco es prestar dinero y recuperar dinero en el momento en que presta dinero y recupera una casa lo que hizo es perder su mercadería el banco no es una empresa inmobiliaria no sabe vender casa por tanto prefiere que se le pague sin embargo en casos muy extremos los bancos y los propios deudores deciden entregar propiedades entregar vehículos entregar bienes inmuebles a un banco con tal de cancelar su cuenta en la siguiente lámina vemos básicamente cuáles son las medidas tomadas en términos de lo que se llama bienes en dación en pago y básicamente lo que se hizo es una extensión de plazos para la enajenación de bienes en dación en pago entre el primero de enero del año 2018 y el 31 de mayo del año 2020 y está especificado el tiempo y las previsiones que van a generar en otras palabras si un banco tomó una casa por valor de 100 mil dólares al cabo al cabo de dos años y nueve meses tiene que generar una cuenta de pérdida dentro de su balance o dentro de su estado de resultados del 10% dos años y once meses 20% y así hasta llegar a 70% a tres años y nueve meses para después constituirse en 100% anteriormente este periodo no superaba los dos años con lo cual los bancos tienen mucho más holgura para tratar de generar dinero de estos bienes parados que tienen y tratar de actuar como lo que no quieren actuar muchas veces que es como vendedores de autos o inmobiliario vamos a escuchar de nuestros mismos entrevistados qué es lo que piensan de este plan que ha desarrollado el gobierno durante esta semana hay una mezcla hay cosas que son tareas que tienen que hacer no más luego los ministerios en sus planes normales hay otras otras facetas de medidas que se tomaron que pueden ayudar en el proceso de refinanciación reestructuración de deuda y financiamiento en la próxima campaña que es importante y también creo que los apoyos tenemos que discutir más operativamente como será porque no está claro son anuncios genéricos que tienen que operativizarse y llegar realmente a la gente que necesita en tiempo y en forma vemos con preocupación de nuevo el modelo asistencialista que asume el MAC por lo menos se vislumbra en ciertas declaraciones y creemos que eso es dinero tirado sin resultado porque eso se vino haciendo en los últimos 20 años 15 años sin resultado en rubro 800 así se dilapidaron 1200 millones de dólares en 15 años y creo que ya no es la época de eso distribuir pollitos que cuestan X guaraníes pero el pollito cuesta uno y distribuir cuesta dos al final sale más caro como dicen el pollo al espiego sale más barato que el pollito que se entrega en los asentamientos creo que ese modelo está agotado la gente tiene otras necesidades la gente está pidiendo tecnología capacitación está pidiendo que se le destronque su parcela eso va a ser más útil que entregar pollito pala machete o carretilla eso no es no responde a la real necesidad de la gente responde a un modelo de gestión que para nosotros está perimido y el plan ya habíamos visto algo parecido en épocas anteriores cuando el doctor Borda era ministro de hacienda nosotros tenemos un presupuesto anual que muchas veces es ejecutado muy por debajo de todo su potencial y un poco lo que vemos que el gobierno anuncia es bueno ejecutar todo lo que estaba previsto para este año y a eso se le suma quizás un aumento en las en las contribuciones sociales aquellos pagos que el estado realiza para los sectores más carenciados y que hoy están afectados más que nada por la la crecida del río también y por otro lado todo lo que hace a las condiciones para refinanciar deudas y financiar sobre todo en el sector agrícola la siguiente la siguiente zafra digamos yo creo que en la medida en que el gobierno dé señales claras de que avanza a un ritmo adecuado en la ejecución de todo el presupuesto del año creo que vamos a tener un mejor cierre del año con mejores expectativas por lo menos pero también se requiere de mensajes claros y de acciones en una sola línea creo que desde el sector político y desde el gobierno hay señales contradictorias todavía nombramientos de personas que no terminan de convencer y situaciones de perdonar digamos inconductas y corrupción y un manejo quizás poco claro en ese sentido entonces los agentes económicos no solamente reaccionan a las medidas económicas sino también leen lo que está pasando en la coyuntura política y creo que necesariamente así como está pasando en todos los países Paraguay también tiene que dar una señal de que la corrupción va a ser combatida y que eso es importante para generar la confianza que se necesita para invertir y desarrollar un país nosotros vemos como positivo de hecho el mero hecho de tener un plan de reactivación económica ha dado una luz de esperanza de que podíamos revertir la tendencia que teníamos que era muy perniciosa porque se produjeron muchos hechos que generaron la coyuntura muy depresiva realmente catalogada como la tormenta perfecta creo que algunos de estos hechos están menguando en su efecto y creo que las medidas propuestas pueden tener éxito en la medida en que se implementen a la velocidad necesaria requerimos que así como el sector privado ha reducido sus costos que algunos servicios públicos sean más eficientes en costos y en calidad como por ejemplo la energía eléctrica el agua también requerimos que se dinamicen las inversiones para eso tanto las municipalidades como la SEAM deberían de tomar decisiones a mayor velocidad hay muchos proyectos que están parados a causa de trabajas burocráticas necesitamos que esas instituciones que no dependen del gobierno central alguna de ellas como las municipalidades también se involucren en la reactivación económica bueno se presentó el programa nuevo que realmente o gran parte de ese programa está realmente presupuestado entonces lo que lo que queremos y lo que esperamos es que se pueda ejecutar todo ese presupuesto que está en el programa de gobierno se lanzaron varios programas muchos de ellos como dije estaban presupuestados entonces ahora hay que trabajar en la ejecución de todos esos programas que es realmente el problema está trabada toda la plata en los ministerios está trabada en los procesos burocráticos del gobierno y eso se tiene que ejecutar y tiene que salir el dinero a la calle y a las obras como hemos visto durante el programa durante esta semana y después de todos los problemas que hemos tenido a nivel económico vemos que por fin el estado paraguayo ha tomado medidas que vayan a combatir esta desaceleración que ha sido tan notoria sobre todo durante este año 2019 la medida tiene básicamente un sector de política fiscal que es gasto público en inversión por un lado y ayuda a sectores sociales y por el otro lado un gran programa de refinanciación para las empresas para que estas empresas vayan o dejen de perder activos y dejen de perder ahorros que han generado a lo largo de un tiempo muy importante consideramos que es muy auspicioso el poder ver que el estado realmente se empieza a preocupar y empieza a tomar un rol para garantizar no este año sino garantizar el futuro en este sentido ha sido fundamental básicamente lo que se ha tomado en términos de decisiones vinculadas a la refinanciación de todo el sistema crediticio creemos que ahora el gran desafío es hacer bien se le está dando y creo que todavía no terminó el conjunto de medidas se le está dando la posibilidad a los bancos del sistema financiero de acercarse a su cliente y decirle a ese cliente vengan yo les puedo ayudar creemos que es momento también de que esos clientes se acerquen a su banco y le digan necesitamos que nos ayude seguramente ahora será muy importante lo que haga la superintendencia de bancos con ese banco comercial y que no castigue aquel banco que ha tratado de ayudar al cliente porque va a ser la superintendencia de bancos la que va a estar involucrada en un en algo que realmente va a ser muy duro para la república que es la pérdida de activos de muchísimos paraguayos y muchísimas empresas paraguayas tenemos fe que la superintendencia de bancos va a actuar en coherencia con eso el otro aspecto que es central acá es si hay paraguayos hermanos nuestros que están sufriendo tenemos que ayudarle y el dinero tiene que llegar esto es responsabilidad de funcionarios públicos sobre todo en aquellos sectores donde se trabaja mucho con sectores menos sectores carenciados en general no queremos ver mercadería que ha sido utilizada seguramente o que ha sido dada por el estado o por tanto ha sido dada por todos encontrarse beneficiando seguramente algún comerciante en alguna parte del país y también es el momento de que este funcionario público juegue su rol patriótico sobre todo en aquellos sectores o en aquellos ministerios o en aquellas reparticiones públicas donde se gasta para construir infraestructuras y también que las empresas que están vinculadas a estas vayan apoyando generando básicamente una agilidad en el gasto creemos que el presidente de la república tiene que liderar este proceso es el presidente de la república el que tiene que decir acá se van a hacer las cosas que creemos que se van a hacer y creemos que ese liderazgo tiene que correr a lo largo del resto del estado paraguayo para que realmente tengamos la garantía de que el futuro presenta brotes verdes y que el futuro es promisorio para todos los paraguayos estamos viendo que esto que las condiciones internacionales las condiciones regionales se van a adecuar como para que podamos pegar el saldo una vez más depende de nosotros los paraguayos muchas gracias nos vemos la semana que viene este programa fue presentado por Itaú Pener Automotores Puerto Kaacupemi Pener Automotores Pener Automotores Pener Automotores